Genial mutante Ella de su cintura no se despega Saca cara por ella cuando hay problema Evite el roce, reconoce el lema Dice que no existe hombre que le tema Y yo me la paso por la calle dando vueltas Cuidado que no te de una bala suelda Porque yo tampoco temo Hasta sin conocernos Dime si le llegas Ella nunca se dé No hay miedo cuando alumbra se refleja Su belleza balancea Es interno aunque no lo creas La toca hacia ti y te abraza la block Ella no se dé No hay miedo cuando alumbra se refleja Su belleza balancea Es interno aunque no lo creas La toca hacia ti y te abraza la block Mi títera me te mano Nunca sale si la lady y la baby Siempre tiene su wall en la mano Se monta conmigo pa' donde sea Le gusta que la vea Cuando se acaba fuera y sopletea Ella no se deja No se ve fina pero no es pendeja Me encanta cuando levanta la ceja Me dice que quiere amor En un cuarto lleno de vapor Que prendamos el ono y nos matemos Entre su y su dor Pero cuando terminamos Se le engancha de nuevo Sale pa' la pista La baby no está pa' juego Pero si tú te acomplejas Si vienes a dar quejas Esa te despelleja Ella no se deja Ella nunca se dé No hay miedo cuando alumbra se refleja Su belleza balancea Es interno aunque no lo creas La toca hacia ti te abraza la block Ella no se deja No hay miedo cuando alumbra se refleja No hay miedo cuando alumbra se refleja Su belleza balancea Es interno aunque no lo creas La toca hacia ti te abraza la block Mi bebé es súper celosa Anda armado y no es peligrosa Siempre y cuando demuestre que yo peco por mi pecoza Si le gusta el sexo distinto Weprime entre otras cosas Y si nota que otra me rosa La voz ni a besarla los es un problema De esos que andan sin solución Cambiarle es como bajar de iPhone a track phone No le gusta que use skinny Si desconoces pregúntale a Siri Ella me dice daddy no hablo de Piri Capiche why not bitch Si te bajo el networking no hablo de Dish Te trabajo y con mis choris viajo pa Miami Beach Claritín soy de ella no me pone Lish Y si causas que ya estuve se te va el color sin bleach Capiche why not bitch Si te bajo el networking no hablo de Dish Te trabajo y con mis choris viajo pa Miami Beach Claritín soy de ella no me pone Lish Y si causas que ya estuve se te va el color sin bleach Ella de su cintura no se despega Saca cara por ella cuando hay problema Evite roces, reconoce el lema Dice que no existe hombre que le tema y yo La paso por la calle dando vueltas Cuidao que no te de una bala suelta Porque yo tampoco temo Hasta sin conocernos Dime si le llegas Ella nunca se dé No hay miedo cuando alumbra se refleja Su belleza balancea Es interno aunque no lo creas La toca hacia aquí te abraza la gloria Se reporta Jocito y JM En el mutante Lo más que subestima Obligado Eso es lo que le gusta a ella Que la subestima Oye Ustedes saben ya Y esta bejando con Jocito y JM Este junto no se lo esperaban Los subestimados Dime los GC Sigan subestimando Let's get They like him Y en el beat Wally El sismo Calibre 22 Estamos rompiendo Todo Con esta vamos a marcar la diferencia